Estamos viendo momentos que no se comparan a ningún otro atraso económico. Actualmente, la población más afectada son los hispanos. ¿Y por qué? Porque las industrias que son afectadas son las industrias que contribuyen a la mayoría de los empleos. Hay tantas familias que no han sido afectadas económicamente porque sus empleos los permite no tener que laborar en el hotel, no tener que laborar en el restaurante. Pero nada nos detiene a nosotros participar e ingresar en esto, que es el monopolio que se está deshaciendo. Así como tú escuchas la economía, así como tú escuchas lo que estamos viviendo, se están deshaciendo grandes monopolios. Porque el comercio tradicional se está retirando. ¡Suscríbete al canal!